Un cañón dispara un proyectil con una velocidad de 400 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Y un ángulo de elevación de 30 grados. Determina la posición y la velocidad del proyectil a los 5 segundos. Aquí está el proyectil alcanza el punto más alto. Aquí está el proyectil que se encuentra a 100 metros de altura. Alcanza el proyectil, con qué velocidad llega horizontal, la ecuación cartesiana, la trayectoria. O sea, todito, todo. Planteamiento. Yo tengo aquí. Esto no es un cañón que dispara un proyectil. Es de jugar contigo en una flecha. Entonces siempre vas así con mi ejercicio. Y por ahí está Loki. A ver si le da o no le da. Pero Loki da igual. Tú le lanzas la flecha y te la coges en el aire. Lo primero que hay que hacer es descomponer la velocidad. La descompuesta, ¿no? Tenemos aquí el angulito de 30 grados, 400. Esta sería la componente inicial. Y esta sería la componente X inicial. Esto me da lo mismo que esto. Entonces esta es la Y inicial. La velocidad inicial NX es la velocidad inicial, como es el cateto contiguo por el cogeno del angulo. Eso sería... Eso sería... 346,41. Le pongo la unidad. Y 200. Y planteo las ecuaciones para los dos. Yo con las ecuaciones... Voy al fin del mundo. Eje X y eje Y. En el eje X es el movimiento rectilio uniforme. Suponemos que aquí está el principio de los ejes, el 0,0. Entonces la posición en X va a ser la posición en X inicial, que es 0, más la velocidad en X, que no cambia. Y en el eje Y tenemos que la velocidad en Y va a ser la velocidad inicial en Y, que es 200, menos la aceleración, que yo voy a poner 10, por T. Y la altura va a ser la altura inicial, que es 0, que no lo pongo, más la velocidad inicial por el tiempo en Y, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que sería menos 5T cuadrado. Yo con eso voy al fin del mundo. Me piden lo que me piden. Con eso lo calculo. Ten en cuenta que la velocidad en X es constante. No cambia. Entonces cuando te piden una velocidad, la del X no cambia nunca. Y me piden, apartado A, la posición de la velocidad del proyectil a los 5 segundos. Pongo T igual a 5 y me da que en X está a 346,41 por 5, que es... 1700... Uyú, no veo la fecha, ¿eh? 1732 metros en 5 segundos. Un pedazo, brazo, el ojo de arcón, que no vaya. La velocidad en X no cambia. Vemos dicho. La velocidad en Y es 200 menos 10 por 5, que sería 150. Todavía está subiendo. Y la posición en Y sería 200 por 5 menos 5 por 5 al cuadrado. 835 metros. ¿Dónde va? ¿Dónde va, loti? Bueno, aquí está. Vamos a verlo. ¿En qué instante el proyectil alcanza el punto más alto? Condición. Esto lo borro. Yo hago cada apartado y voy borrando. Condición para que esté en el punto más alto. ¿Cuál es la condición? Es por la mitad de cuando cae, pero no hemos calculado cuándo cae. Cuando es así, en el punto más alto lo que tiene es la velocidad en Y, 0. Y luego empieza a caer. En una composición de dos movimientos. Uno en X y otro en Y. Entonces en el Y, cuando alcanza la máxima altura, la velocidad en Y es 0. Esto te lo podrías poner en una cosa que se llama formulario. Ya. Pero esto no lo tiene. Esto es el formulario. La velocidad en Y es 0. Entonces, subiendo aquí, me queda 200 menos 10T igual a 0. Y me queda que T es igual a 20 segundos. A los 20 segundos alcanza la altura máxima. Y la altitud en ese punto sería sustituirle a Y aquí. Digo la T. 200 por 20 menos 5 por 20 al cuadrado. 2000 metros de altura. No vea las flechas. Eso se clava en un avión y hace la gracia. No, los aviones vuelan más alto. Lo malo es que tienes tiempo de pensar. He visto mi vida pasar por delante mía. No te da tiempo. Vamos a acordarte de todo. Yo lo siento, pero yo me voy por la azafata. No sé para dónde va a escapar, pero yo voy por la azafata. Lo malo es que me vea uno y me persigue a mí. Un follón por el pasillo al avión, el avión cayendo, no sé, yo voy por la azafata a la tía detrás mía. Digo. Voltio. Dice, en qué instante el proyectil se encuentra a 100 metros de altura y qué velocidad tiene en ese instante. Vamos a ver. En qué instante va a 100 metros, está a 100 metros de altura. Tú fíjate que esto va a tener dos soluciones, porque tiene una ecuación de segundo grado. ¿Sí o no? Gracias. 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 Me da a los 39,49 segundos. Hola. Hola. Y a los 0,506 segundos. Claro, como llega a 2 kilómetros de altura, 100 metros, llega muy rápido y va a bajar justo al pique de tocar. Y me piden la velocidad. La velocidad en X es constante y la velocidad en Y sería... Por un lado. Sería... Fíjate que es negativa, porque va cayendo a los 39,49 segundos. Y por otro lado, la velocidad es negativa cuando está subiendo. Fíjate que es la misma, el módulo es el mismo. Pero aquí va subiendo y luego va bajando. ¿Vale? El alcance del proyectil. ¿Borra? El alcance es... ¿Cómo? El alcance en el eje X. El alcance es cuando cae. Cuando llega aquí. ¿Y aquí qué propiedad tiene? Que la altura es 0. Entonces sustituyo el 0 aquí y me dan dos instantes. Uno es 0, que es cuando sale, como sale del suelo. Un instante es 0, que es cuando sale del suelo. Y el otro es 40 segundos. Y a los 20 que hemos calculado antes, está la mitad. Y el alcance sería sustituir el 40 aquí. 13.856,4 metros. Casi 14 kilómetros. No ve cómo está... Ojo de arcón, de fuertecito. ¿Y el tiempo es el que pasa? ¿No es el que has calculado antes? No. No, no, es que ahí es cuando estaba a 100 metros de altura. Aquí es cuando está aquí. Antes hemos calculado aquí y aquí. Cuando está a 100 metros de altura. El alcance. ¿Con qué velocidad llega a la horizontal? ¿Qué velocidad llega a la horizontal? ¿Con qué velocidad tiene a los 40 segundos? La velocidad en X no cambia. Y la velocidad en Y a los 40 segundos es... Sería 200 menos 10 por 40 segundos. Menos 200. Voy a calcular el módulo y el ángulo. ¿Vale? De la velocidad cuando llega al suelo. El módulo sería... La raíz de la componente de X al cuadrado. ¡Uy! ¡400! ¡Qué casualidad! Tiene la misma velocidad que cuando salió. Pero, ¿qué ángulo forma. Recuerda que el ángulo era el arco tangente... ...de la velocidad en Y entre la en X. Sería arco tangente de menos 200... ...partido de 346,41. ¿Y cuánto crees que va a dar? ¿Cuánto crees que va a dar? Menos 30 grados. Obviamente cae con el mismo ángulo que salió. Y ya solo me queda una cosita. ¿Cómo la hago? ¿Puedo borrar esto? Pues qué rápido copia tú, ¿no? Tengo que X es... ...346,41 T. E Y es igual a... ...200 T menos 5 T cuadrado. Despejo la T de los dos... ...y la igualo. Aquí quedaría. No, es que el 200 tiene la T también. ¿Cómo? You are right. Sería. 0,577X menos... 0,0000416X cuadrado. ¡Ahora! ¡Ajúy! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!